¿Qué tal amigos de Bison? Estamos con Germán, integrante de la banda de La Gusana Ciega. Primero que nada, ¿cómo se siente La Gusana Ciega de estar en este circuito indio? Es increíble, la verdad es que creo que es una oportunidad padrísima, es una gran idea para empezar lo del circuito indio, poder tener varios escenarios, un chorro de bandas todo el mes tocando en lugares relativamente pequeños, pero no por eso no importantes, y llevar todo este tipo de bandas y dar a conocer esta música, y además estar apoyados por una empresa y una marca fuerte que lo esté organizando. Creo que es como creer una vez más en las raíces del rock, en las raíces de cómo se desenvuelve este negocio que es una banda de rock tocando, más allá de los grandes festivales y las grandes producciones. Entonces creo que nos sentimos muy padres, estamos nerviosos, la verdad es que el tocar en escenarios pequeños es algo que La Gusana Ciega ya no estaba haciendo. Sí, justamente hablando de este tema, ¿cómo es que La Gusana entra? Porque digamos, hemos visto diferentes bandas, pero La Gusana ya tiene un cierto reconocimiento, ¿cómo es que decide aceptar la propuesta? Nos hicieron la propuesta, nos dijeron de qué se trataba La Onda, y lo que creemos que las bandas tienen que hacer, no importa una banda grande o una banda pequeña, es dar a conocer su música. Entonces si estás hablando de que vamos a estar tocando más de 12 fechas en un solo mes, tienes la oportunidad de llevar tu música a muchos lugares y a mucha gente. Entonces se me diría absurdo decir que no, es así como decir, no quiero que oigas mi música, no quiero que me veas tocar, sería absurdo ponerte en esa posición. Entonces nos encanta la idea de poder tocar en el Metropolitan y llenarlo, pero nos encanta la idea de poder tocar en un lugar para 300 personas. Sí, algo más privado, ¿no? Algo más privado. Te digo, nos da hasta más nervio, ¿no? O sea, está padrísimo de qué va a suceder y estamos muy contentos de poder hacerlo. ¿Han recibido cierto comentario de alguna de las bandas ya que han participado? Sí, sí, nuestros amigos de Jumbo ya participaron y yo les hablé por teléfono para preguntarles oye, ¿qué es? Y me acuerdo que Charlie me dijo, güey, háganlo, o sea, es una chinga, es una madriza, o sea, pero háganlo, o sea, se van a divertir, lo van a tocar, lleven su música a todos lados, o sea, sí, sí, los Jumbo son viejos amigos ya de muchos años y ahí nos pasaron tips de cómo sobrevivir en el... Sí, justamente porque son 12 ciudades, ¿cómo es que una banda se adapta a estas 12 ciudades en menos de un mes? Bueno, en un mes, justamente. Pues mira, esto es una friega, o sea, es estarte moviendo, es, digo, es algo, la verdad es algo que ya hemos hecho en otras ocasiones, el estar viviendo adentro de una camioneta, el dormir poco, el comer mal, o sea, todo eso ya lo hemos hecho, o sea, y nos encanta y es... Sí, es como regresar a un principio, ¿no? Es, regala, es un principio, súbete a la camioneta, llegas a la ciudad, tocas en la noche, duermes mal, súbete otra vez a la camioneta, ve a otra, tocas, vuelves, o sea, y siempre tratando de no morir en el intento, ¿no? Pero además lleno de energía, de que te encanta lo que estás haciendo y te encanta, este, cada show es diferente, tenemos planeado cambiar un poquito los sets leads, que no sean las mismas rolas en todos los lugares, o sea, jugar con eso y... la gusana ciega de cada una de las ciudades, porque cada una de las ciudades es diferente. Nosotros, nosotros somos muy clavados en lo que nos dicen a través de nuestras redes, entonces, todo lo que, o sea, lo que los fans nos digan es que, por favor, no, no vayan a venir a Toluca y no toquen esta rola, pues tratamos de tocarla, ¿no? Y, entonces, este, estar en comunicación con los fans y con las necesidades de cada lugar, la verdad es que los fans de la gusana ciega son súper fieles, son, tenemos un, tenemos un, un, un band's face, un fan base increíble que, que, que nos entendemos muy bien y, entonces, los invitamos a las fiestas que va a haber de la gusana ciega en todo este circuito. Bueno, este, hablando un poco del nuevo disco, que aquí lo tenemos, este, Borregos en la Niebla 1, porque se va a dividir en dos partes, ¿cómo es que se da esta nueva, esta nueva producción? Eh, pues teníamos ya ganas, después del Monarca y con todo lo que pasó con el Monarca, un disco nominado al Grammy, un disco que fue muy exitoso, afortunadamente, pues teníamos ganas de hacer algo nuevo, diferente y también de adaptarnos un poquito a todas las diferencias que había en, 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 en la forma en la que se consume la música. Entonces, queríamos que mostrar otra vez 10, 12 canciones de trancazo, iban a pasar desapercibidas muchas, porque la gente está consumiendo canciones, no discos, la verdad. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacerle cinco y trabajamos con esas cinco y cuando estemos listos les enseñamos las otras cinco, ¿no? Igual, el disco que tienes en la mano, este, también lo tratamos de hacer con un material diferente, ecológico, es un arte muy sencillo, creemos que es un arte muy padre, pero a la vez es sencillo, sencillo no nada más en el diseño, sino también en el material, es un material que está hecho con papel de piedra, así como lo oyen, que es un papel que no involucra la tala de árboles ni el consumo de agua, ¿no? Entonces, es un poquito como la forma de proponer un poquito un producto ecológicamente responsable, ¿no? Y bueno, justamente hablando de estos cinco temas que vienen, sabemos que es con un poco más idea ideológica, política. En cuanto a una de sus canciones, ¿cómo es que se da el ingresar que la gozana se le diga? Vamos a... Pues es que era algo que no podemos negar lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, a la edad que tenemos, tenemos hijos, entonces también había que explicarle mucho a nuestros hijos lo que ven en la tele, lo que oyen en las noticias o lo que ven en la... Y nos costaba mucho trabajo explicárselo, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que estamos en una sociedad, en una etapa de la sociedad en la que tenemos mucha información por todas estas redes, por todo esto que todo el mundo opina, pero a la vez tenemos muy poca claridad de lo que está bien, lo que está mal, o de quién tiene la razón o de quién no tiene la razón. Y entonces de ahí nos sentimos como borregos en la niebla, ¿no? O sea, de por sí somos borregos que seguimos a... Pero ahora eres un borrego en la niebla, en la que no ves a quién seguir, ¿no? O sea, porque antes por lo menos tenías un líder, ¿no? Y ahora no existen los líderes, no existen los este... Todo el mundo opina y todo el mundo cree que tiene el poder de decir algo porque puede lanzar un tuit. Entonces así nos sentimos y ese es el concepto del disco, ¿no? Bueno, ya para finalizar, este... De todos estos discos, de una trayectoria de 20 años, ¿cuál es el que consideras tú, se me mueve, este... El disco más valioso o el que catapultó a la gusana? Digo, porque justamente... Es tan difícil, ¿verdad? No sé, yo creo que hay más... Te diría de canciones, no de discos. O sea, tú puedes decir que hay canciones como Tornasol, como Ella Estrella, como San Miguel, que son canciones que colocaron a la gusana ciega en el mapa de... Pero como discos como tal... No sé, a mí, por ejemplo, El Monarca se me hace un disco increíble. Fue un disco que más trabajo nos costó a nivel emocional. Sí fue un disco que nos costó mucho trabajo. O sea, si tuvieras más tiempo, te platicaría toda la historia de ese disco. El disco fue un disco que nos costó trabajo a nivel personal hacerlo, ¿no? O sea, por la posición de la banda donde estaba, porque nos fuimos hasta Canadá a hacerlo y estuvimos fuera de casa, muertos de frío un ratote. Todo eso nos costó trabajo. Y entonces, para mí es un disco que... Completo. Completo, que además es tan visceral. Yo creo que es tan visceral que por eso los Grammys lo voltearon a ver, no sé. O sea, es un disco para mí importante. ¿Algo más que quieras añadir? Gracias por su espacio y nos vemos en el circuito de Inigo.